Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco No puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba A mí no me mandes flores, que como dice esta rumba Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una rosa Que una rosa es una rosa, es una rosa Una rosa es una rosa, es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron a sangrar las llagas en mi piel Y con sus pétalos me la juró mi moza Que una rosa es una rosa, es una rosa Pero cuanto más me cura Hay al ratito más me esfuerzo Porque amar es el empiece De la palabra amargura Una mentira y una rosa, es una rosa, es una rosa Que una rosa, es una rosa, es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron a sangrar las llagas en mi piel Y con sus pétalos me la juró mi moza Y Coming Toca Y cuando abrí la mano y la dejé caer Una rosa es una rosa Una rosa es una rosa Quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podía pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa es una rosa Que una rosa es una rosa es una rosa Ay, cuando abrí la mano y la dejé caer Rompieron a sangrar las llagas en mi piel Y con sus pétalos me dan tu nombre, mi moza Que una rosa es una rosa es una rosa La rosa es una rosa es una rosa es una rosa es una rosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!